Es una enfermedad muy extraña, pero que a veces sucede, la enfermedad de Uhu Ay chicos, está comiendo... ¡Ay! ¿Qué pasa con el carro chicos? ¡Es el rayo McQueen! ¡Está bailando! ¡Cuchao! ¡Cuchao! Bien chicos, encontré el carro McQueen en ese serio oculto de Piggy Listo, título de un video A ver, aquí está, el rayo... ¡Ah! ¡Casi hay Piggy volando! ¡Chicos! ¡Casi hay Piggy volando! ¡Qué hacía Piggy volando en un árbol! ¡Era el rayo McQueen!